Hola amigas y amigos de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer. Hoy voy a hacer una recomendación de tres libros, una saga de un autor español que es apasionante, que es intensa, que ha tenido un gran éxito en ventas y que es dificilísima de contar. Básicamente, porque cuando termina cada libro, el autor dice, por favor, ruego encarecidamente que no cuenten nada. Si ustedes cuentan, hacen el mínimo spoiler, pues entonces se me daña la serie. Yo tengo entrenamiento en cuidar de hacer spoilers, algo contaré, pero vamos a empezar. Estoy hablando de la saga de Reina Roja. El primero de los libros de Reina Roja se titula así, Reina Roja, y fue publicado en 2018. Esta es la historia de Antonia Scott, una mujer sobresaliente, mucho más que inteligente, que tiene además una ayudadita para ser más inteligente, aún con unas habilidades especiales muy impresionantes, que trabaja para un proyecto secreto de los gobiernos europeos, un proyecto secreto en el que hacen investigaciones que no son oficiales, que no están registradas en ninguna parte, en donde las reglas no están tan escritas y en donde se pueden violar algunos procedimientos. Eso ya lo conocemos de muchos thrillers. Pero bueno, aquí en Reina Roja se suma un policía, un policía bilbaíno, y este policía ha tenido un pequeño desliz. Ha violado un procedimiento para ayudar a una amiga suya que estaba siendo abusada por su chulo. Ella era prostituta, él abusaba de ella, el empresario que administraba sus servicios abusaba de ella y él decidió tenerle una trampa, eso salió mal, y entonces lo presionan para que entre al proyecto a cambio de no ser procesado por ese desliz que tuvo. Esta se convierte en una pareja muy eficiente, una pareja muy bien acoplada, a pesar de que son tan distintos, y empiezan a investigar un caso muy extraño, unos crímenes que están ocurriendo con mucha crueldad y con mucho misterio, con mucha planificación, y poco a poco en medio de la historia de Reina Roja nos damos cuenta de que algo hay ahí en la historia que apunta directamente a Antonia, la policía, la protagonista, la no policía, la investigadora del caso. ¿Qué es lo que hay en la profundidad que tiene que ver con ella? Es una novela de vértigo, es una novela enorme, Reina Roja, larguísima, pero que se lee muy rápido porque es angustiosa, porque ocurren cosas que no podemos creer, y porque las habilidades extraordinarias de Antonia Scott nos llevan a que ella pueda salir de situaciones que parecen un muro, que parecen el final de un laberinto, pero ella de alguna manera logra salir. Está muy bien, es muy ingeniosa, como toda la saga, ya les voy a contar de los otros dos libros, pero esta es una novela, hay que leer de primera, aunque al final de estos tres libros se van a dar cuenta de que, bueno, pueden leer los dos libros anteriores, que serían como una precuela, pero realmente lo que ha sido tan exitoso, pues son estos tres libros. Empezamos, ya les dije, con Reina Roja, ese es el primero que hay que leer, y que tiene un final que claramente, como en todas las sagas, todas las series de thrillers, pues tiene un final en punta, ¿no? Queda con un gran misterio, un misterio que Antonia Scott no está dispuesta a dejar pasar. Ahí se queda Reina Roja, y vamos con la siguiente, que es Loba Negra. Loba Negra es una novela, la segunda, la que continúa la saga de Reina Roja, ahí reaparecen estos dos personajes protagonistas, pero Antonia Scott está deshecha, tiene la vida hecha a cuadritos por lo que ha ocurrido en Reina Roja, y porque se ha obsesionado con encontrar a los responsables, a estos que le destruyeron la vida al principio, y que siguen haciéndolo, y que están acosándola, y que no le dejan su cabeza llena de monos en paz. Entonces, Antonia Scott ha decidido quitarse, ha decidido retirarse, pero pues el proyecto Reina Roja tiene que sobrevivir. Entonces, terminan convenciéndola, traen otra vez a la acción a Antonia Scott, y lo primero que ocurre es que aparece un cadáver, el cadáver de una mujer, en un río en Madrid. Es una muerte muy cruel, y ella cree que esa es la cuerda que le va a permitir encontrar a los que ella está buscando, pero aparentemente no es así, y los envían a investigar un asesinato muy llamativo. Un ruso, aparentemente vinculado, o no, precisamente vinculado con la mafia rusa en las costas españolas, ha sido asesinado, brutalmente asesinado. Su mujer fue atacada en un centro comercial, pero milagrosamente escapó, y aparentemente esa venganza no se va a quedar así. Van a seguir buscándola a ella, van a seguir matando a quienes tenían relación con este hombre, y no sabemos por qué la policía está tan interesada en encontrar a la mujer que ha sobrevivido al atentado, y además aparece, ahí se cruza la loba negra. ¿Quién es la loba negra? Una asesina a sueldo, contratada por la mafia rusa, a prueba de balas, a prueba de todo. Una mujer que debe llegar a terminar lo que los matones no pudieron al principio. Y ahí aparecen, Antonia es su compañero, y se desarrolla otra vez una trama apasionante, una trama impresionante, llena de realismo, porque en realidad la mafia rusa tiene muchos negocios en las islas, en las playas, en las zonas costeras de España, en muchos lugares de Europa, pero particularmente este libro de Juan Gómez Jurado se refiere a esos negocios que tenían, y a cómo se pagan las deudas entre mafiosos en estas circunstancias. El libro es de vértigo, y poco a poco se va descubriendo que las cosas no son lo que parecen, que los que se pintan buenos y maravillosos, honrados y honestos, no son lo que dicen ser, y Antonia descubre, descubre toda esta trama, y toma una decisión definitiva en este punto, cuando descubre quiénes son los responsables de lo que está ocurriendo. Ya les dije que era muy difícil no hacer spoilers, pero ahí me estoy cuidando. Y vamos con el tercer libro de la saga, que es Rey Blanco. Rey Blanco, el tercer libro de esta saga de Reina Roja, termina redondeando toda la historia, porque ya les he contado que Reina Roja es un proyecto de los gobiernos europeos, es un gobierno que permite unas ciertas reglas laxas alrededor de los procedimientos, alrededor de lo que hace la policía, de lo que puede hacer, de cómo puede espiar, de cómo puede intervenir teléfonos, de cómo puede saber un poco más, correr la valla de los derechos de todos para hacer investigaciones y para conseguir lo que ellos quieren, y entonces ese proyecto empieza a ser amenazado por alguien, porque la Reina Roja de uno y de otro país y de otro país empiezan a ser asesinadas. La Antonia Scott de España, en Francia y en otro país, son asesinadas. ¿Y quién los asesina? Los asesina su protector, su segundo. Algo está ocurriendo y no entienden qué es. Y lo que se empieza a descubrir en esta historia de Rey Blanco es que detrás de esos crímenes, de esos crímenes que están ocurriendo dentro del propio proyecto Reina Roja en toda Europa, está alguien que es el Rey Blanco contra la Reina Roja, el Rey Blanco. Esta es una persona siniestra que termina evidentemente atacando también el proyecto Reina Roja de España. Y lo que hace Antonio Gómez Jurado es que nos da una vuelta de tuerca en este libro, en esta historia, y nos pone a pensar si la lealtad de ese equipo de Reina Roja en España es tan sólida porque el policía John ha sido profundamente leal con Antonia porque la ha acompañado, porque le ha salvado la vida, porque ha recibido en los otros libros disparos para salvar su vida. Pero en este momento continuará así su lealtad. El libro también es de vértigo, insisto, tiene una rapidez. Este hombre, Juan Gómez Jurado, tiene como la clave para tenerlo uno enganchado, enganchado, tratar de leer más, de saber más, de entender qué es lo que está ocurriendo. Y todo lo que uno se imagine, eso no va a salir, no va a ocurrir. Lo que ocurre es una cosa distinta que Antonia Scott, con su habilidad, con su inteligencia extraordinaria, logra resolver. Por supuesto que es todo ficción, pero da gusto. Da gusto poder viajar, ilusionarse, tener estos momentos apasionantes, estos momentos que uno dice, oh, no puede ser, ¿cómo se salvaron así? Bueno, eso es lo que ocurre en toda la saga. Está muy buena. Juan Gómez Jurado es un tipo bastante difícil de cazar, no da muchas entrevistas y, como les dije al principio, siempre dice, por favor, no hagan spoilers, pero la única manera de que la gente quiera leer es que le cuenten un poquito. Eso es lo que he hecho yo hoy aquí, con esta serie, con esta saga de Reina Roja. Ojalá la lean y les guste. Eso sí, los preparo porque cada libro es gordísimo, pero vale muchísimo la pena. Y usted recuerde que no le encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!